Compañeros, buenas noches. Hace algunos momentos, desde la Cámara de Comercio de Paso, la Dirección Ejecutiva se entregó un informe sobre las afectaciones que se están generando por el tema del paro en los principales sectores. Doctor Arturo Fidel, hablemos acerca de sus principales sectores y esas afectaciones económicas en estos días. Bueno, yo diría que toda la economía del departamento está afectada en varias manifestaciones, especialmente son críticos los productos como, por ejemplo, lácteos en el departamento de Nariño. Se conoce que producimos alrededor de un millón de litros diarios, que el precio promedio por litro es de mil pesos. Si usted multiplica esas dos cifras, tiene la magnitud de las pérdidas solo en un sector y en un solo día. Igualmente sucede con la producción de papa, donde el departamento de Nariño exporta 30 tractomulas, es decir, aproximadamente 350 toneladas, que en el mercado cada bulto cuesta 45 mil pesos. Al multiplicar estas dos cifras, también tenemos el impacto económico bastante devastador para este sector. En el caso del tema avícola, las estadísticas que nos dicen los productores es que existen 3 millones de aves aquí en nuestra región, que necesitan alimentos, que están escaseando, porque no tenemos las materias primas ni los insumos para hacer alimentos balanceados que nutran estas aves y después ponerlas al servicio de todo el público y de los empresarios. También con esta dificultad se encarecen los precios de los alimentos, especialmente lo que es el tema del huevo y la carne de pollo. Como no hay la oferta suficiente aquí, normalmente aflorece el contrabando de la vecina República del Ecuador. En el caso de la producción también del tema de los mariscos y de la pesca artesanal de Tumaco, esta que estaba siendo procesada para la próxima Semana Santa, tiene riesgo de perderse por no tener sistemas de refrigeración que le permitan almacenar por largos tiempos. Y así podríamos hacer un balance entre otros, por ejemplo, del sector de la construcción, que demanda por lo menos 100.000 bultos de cemento para atender los proyectos que están en construcción. Y ahora solo tenemos alrededor de 5.000 bultos que no van a durar más allá de 5 días. Entonces, cada uno de los sectores, en el transporte, hoteleros, es lo mismo que en los restaurantes, en los procesadores de carne, en el turismo. Todo esto se ha visto afectado debido a este bloqueo ilegal de las comunidades asentadas en el departamento del Cauca, que no piensa en la magnitud de su decisión, porque no solo se perjudican ellos, sino todo el suroccidente colombiano. Doctor Fidel, un tema preocupante que usted hacía referencias, independiente de estas pérdidas también, la posible pérdida de los mercados que Nariño ha logrado en otros departamentos. Esa es una de las grandes dificultades que enfrentan nuestros empresarios, porque abrir un mercado es fácil, lo difícil es mantenerlo. Y cuando no pueden llegar ellos con los productos en tiempo oportuno, cuando el mercado lo necesita, la competencia que existe por fuera del departamento de Nariño copa ese segmento del mercado. Y recuperar un mercado es cosa más difícil que volverlo a abrir. Entonces, ahí hay una pérdida intangible muy enorme, porque tanto esfuerzo, tanta actividad de mercadeo para abrir un mercado que se pierda simplemente por la nefasta decisión de alguna comunidad de bloquear al departamento de Nariño. Así es, muchísimas gracias, doctor. A usted muy amable, muchas gracias. Así es, este es un desglos muy general de las afectaciones que se están generando en los diferentes sectores. Se espera, obviamente, que las personas que están en este paro desbloqueen la vía y todo vuelva a la normalidad. Vuelvo con ustedes a estudio. Gracias. Gracias.